¡Hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Enrique Paulino Jr. aquí en la serie Road to the Show del canal. Estamos en la competencia de honrones. Vamos a ver si nos llevamos ese título. Teníamos ya muchos episodios sin traerle lo que era la competencia de honrones y Enrique Paulino Jr. en esta edición decidió participar y ahí lo están viendo. Número 97, Paulino Jr. Nos vamos a enfrentar a Vladimir Guerrero Jr. ¡Oh my God con hielo! Vamos a ver quién gana en este primer enfrentamiento. Aquí tenemos lo que es la regla, el reglamento. Y también déjenme decirle que si quieren ver la serie de El Hijo de Este Jugador, Junior Paulino, lo estoy subiendo a mi canal secundario The Wiz. El link se lo dejo en la descripción de este video. Así que vamos a darle mi gente, simulemos lo que hace Guerrero Jr. que de por vida tiene 408 honrones. Vamos a simular esto porque en verdad no queremos ver lo que hace Guerrero ni tampoco batear por él. Él dio 14 honrones. Creo que será fácil para nuestro jugador superarlo. Ahí lo tienen. Tiene 483 honrones a ley de 17 de llegar a la cifra de 500 cuadrangulares en las grandes ligas. Enrique Paulino Jr. Así que vamos a esto mi gente. Let's go. Bueno, aquí hago swing en blanco, perdón. Anda el pipo, demasiado adelantado. Tengo que cogerle el ritmo a este picheo al paso. Ok, anoten ese. ¡No se fue! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? No estamos haciendo nada, ¿eh? Si así es que le vamos a ganar a Guerrero, estamos feos. ¡Ahí sí! ¡Anoten ese! ¡El primero! Empezamos mal, pero hay que cogerle ritmo a estos picheos, ¿eh? ¡Ahí! ¡Anotenme ese otro! ¡Ahí! ¡Back to back! ¡Sí, señor! ¡Al bullpen! ¡All right! ¡All right! ¿Y ese? ¿De cuántos pies? ¡Let's go! ¡4-19! ¡All right! Esto no se va. Le di mal. No se va. Choca allá en la pared. Si ustedes ven que la cámara se adelanta, soy yo que presiono el triángulo para que no dure tanto el batazo en el aire. ¡Se fue! ¡4-10! En esta competencia no se pide tiempo. A ver, sí, creo que a la cruceta para abajo. Ese también se fue. También se fue. ¡4-36! A esa le di mal. A los dos minutos pido tiempo. ¡Ah! Pero demasiado adelantado no. ¡Ahí sí! A esa le dimos con todo. No se puede cambiar aquí para batear a la derecha como hizo Ashley Rushman. Otro picheo más y pido tiempo. ¡Ahí! ¡Honron y se pide tiempo! ¡Let's go! ¡4-9! ¡Ok! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pedimos tiempo. Estamos bien. Creo que aún no tengo el bonus, pero hay que pedir tiempo para uno beberse su Gatorade. Beban Gatorade, mi gente. Bebida energizante. Excelente. No pagan promoción, pero... ¡Ok! ¡Let's go! ¡Esa se fue! ¡Esa se fue! Bueno, Guerrero, te veo feo. ¡Ay, Guerrero! ¡Qué palo! 4-41. Ya tengo una estrellita. Necesito otro más así, que sea de gran distancia. ¡Wow! 4-46. Ya tenemos bonus, ¿eh? Se fue Guerrero Jr. Se fue Guerrero Jr., creo. ¡Buena! ¡Inalcanzable! ¡Honron! Ok, se fue Guerrero. Por la banda contraria, para que vean el poder. No se fue. Ok. ¿Y esa? Dime que sí, dime que sí. Sí, señor. 402 pies. Esa también. Anótenla. Que se fue. Se fue. No. Eso no. Ahí sí. Vamos. Empató esto. Y quedan todavía 27 segundos. Y ahí sí, señor. Mi gente, corté el video ahí porque mi hija estaba llorando y no quería que se escuchara eso. Y sí, eliminamos a Vladimir. Vladimir Guerrero Jr. Ahí lo tienen. Eliminado por Enrique Paulino Jr. De Jr. a Jr. Eliminado. Y avanzamos a la próxima ronda. Aquí tenemos la distribución o distribución de los palos de Paulino. Demasiado elegante el pana, mírenlo ahí. Todos por su banda. Vamos a la próxima ronda. Será versus Michael Bush, Steven Studer. Así que vamos a simular esto, no me interesa. Y nos enfrentaremos a Michael Bush, Juan Soto y Vidal Bruján de aquel lado. Ay, ay, ay. Ok. Aquí tenemos lo que hicimos en la primera ronda. ¿Qué hay que hacer en esta? 14 más dio el pana Michael Bush. Parece que 14 es algo, pues, estándar para la máquina. Empezamos lento. Eso es foul. Estamos lento. Ahí sí. Ese tiene más de 400 pies. Dime que sí. Sí, señor. No hay bonus aquí en esta ronda. No hay bonus en esta ronda. Así que hay que dar todos los palos ahora. A esa le dimos. A esa le dimos. Dime que sí. ¿Dónde se fue? Ahí sí. De línea no. De línea no. No se va. Buena. Esa sí. Esa sí. Let's go. Tenemos chance todavía. Sí, hay bonus. De línea no, Paulino. Ahí. Vamos, que esto es tuyo. Ya eliminamos a Guerrero Junior, ¿eh? Una gran hazaña. Le dimos mal. No se va. Por la banda contraria. Ese sí se fue. Sí, señor. All right. Y no es Aaron Josh. Bestial. Tenemos una estrellita. Falta otra. Falta otra. Y creo que aquí llegó la otra estrellita. Vamos a ver. Sí, por todos. 400 pies. 4'37". Faltan tres pies. Esa sí. 440 y pico. Dime, dime que sí. No. Cuatro pies. Dije cuatro. Cuatro pies. Esa se fue también. Dime que sí. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Verdad? El tiempo. Tiempo. Faltan cinco para empatar. Seis para avanzar a la final. Let's go. Demon Gator. Bueno, el selfie. El selfie. El selfie. Esos panas están ahí de remate. Pidiendo foto y vaina. Ok. Denle like, mi gente. Suscríbanse. Activen la campanita. El clásico de mitad de temporada. La competencia de home runs. Sí, señor. Se fue. Quiero otro palo. Vámonos. De línea. Elevándose, elevándose. Y se fue. Let's go. Buena. Más de 440 sí hay aquí. Aquí sí. No. Faltaron cuatro. Foul. Eso es foul. Foul. Buena. Esa no tiene buena distancia. Pero eso es un run. Con otro empatamos. Wow. Ese sí sonó lindo. Ese sí sonó lindo. 429. Con otro más avanzamos a la final. Por la banda contraria. Por la banda contraria. Estamos en la final. Sí, señor. Dame lo que mío. Avanzamos a la final. El hombre que vuelve y conecta 15 más. Que con 15 es suficiente. Podía dar más si no fuera 14 el límite ahí. Así que miren. Aquí un poquito más a la izquierda. Ahora se fue Paulino. En esta ronda. Vamos a ver si será versus Vidal Brujan o Juan Soto. Lo que hay es que esta final será de dominicanos. Porque Vidal Brujan creo que es dominicano. Así que me gustaría que fuera con Juan Soto. Vamos a ver. Vamos a simular esto. Simulamos esto. Y Vidal Brujan le ganó a Juan Soto. Vidal Brujan le ganó a Juan Soto. Como quiera creo que esto será de dominicano. Y dominicano. Conectó 15 en la final. Ahora tengo que conectar 16. ¿Ustedes creen que lo voy a conectar? Déjenme su comentario ahí en la caja de comentarios. Vamos allá. Vamos a ver. Tenemos 16 que buscar para ganar. Ok. Entrando a la caja de bateadores el hombre. Vamos allá. Esa se fue de una vez. Empezamos mejor que todos. Ah, es foul. Ok. No, pero así no vamos bien. No. Ahí sí. Primero, primero. Let's go. Ahí también me gusta. Vamos. Bien. Let's go. Creo que será fácil ganar, ¿eh? Buena. Eliminamos a Blady. ¿A quién más no podemos eliminar? Creo que también se fue. También. Ahí le dimos mal. Esa no se va. Vamos. Ahí sí. Inalcanzable. Let's go. ¡Uf! 4'30. Se fue y le dimos mal. Pido tiempo en los dos minutos. Atención. De línea. So it's out. Por la banda contraria. Dime que sí. No. Último. Último y se fue. Ok. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Vamos bien. Vamos bien. Un tiempecito. No cae nada mal. Los muchachos quieren su selfie segurito. Aquel pana Valera, que es nuestro compañero de los Yankees. Ahí el 76. Dice que yo puedo. Así que vamos a ver. De nuevo. De nuevo. Adelantado no. Bien. De línea. Por el centerfield. No. Es así. No. ¿Qué pasa? Es así. Es así. Necesito otro para ganarme el bonus. Otro de más de 4.40. Estamos lento con el bonus. Pero creo que ganamos como quiera. Ahí sí, el bonus. Necesito el bonus en este palo. No, me faltaron tres pies. No me puedo dar el lujo en fallar los batazos, ¿eh? Vete, vete. Ay, me faltó un pies. Estoy lento, estoy corto en tiempo. Se fue. Con otro más empatamos. Empatamos. Con uno más ganamos. Con uno más ganamos. Sí, señor. Puede ser. Ahí lo tienen. Campeón del Home Run Derby. Derrotamos a Brujan. Derrotamos a Vladimir Guerrero Jr. y al tal Bush ese. Pero el más importante fue Vladimir Guerrero Jr. Ahí lo tienen. Guau, mi gente. Electrizante el momento. Ganamos el Home Run Derby. El hombre exhibiendo su trofeo. Ganamos con 15, 15 y 16 honrones en cada ronda. Un total de 46 honrones. Si no estoy mal, ahí se me fue. Y el campeón fue Enrique Paulino Jr. Vamos a dejar este episodio por aquí. Si les gustó, no olviden un fuerte like. Suscríbanse. Activen la campanita. Recuerden pasar por mi canal secundario. Si quieren ver la historia de este, pues, del hijo de este jugador. También no se olviden que el domingo estaremos en mi canal de Twitch en directo. Llevando la final de mi torneo comunitario de MLB The Show 23. Donde hay 5 mil dólares en juego. El domingo en mi canal de Twitch. Link en la descripción. Así que ya saben, como siempre digo, de este lado, me despido.